La imprudencia de los conductores fue el factor común en los accidentes registrados en los últimos tres días en las carreteras interdepartamentales del país, que dejaron un saldo de al menos 23 personas muertas. Uno de los más graves fue registrado a la madrugada del pasado martes en la ruta Ururu-Cochabamba. Saldo lamentable de 11 muertos y 16 heridos. El segundo accidente se registró en la carretera La Paz-Huaqui, del cual tenemos reporte de una persona fallecida. El tercer accidente sucedió en la carretera Santa Cruz-Cochabamba, donde el conductor de un tráiler perdió el control de su motorizado, provocando una colisión contra un bus de la empresa San Miguel. Una persona perdió la vida en este lugar. El cuarto accidente fue registrado a la tarde del pasado miércoles. Dos flotas, ambas de la empresa Cosmos, chocaron en la carretera Ururu-Potosí. Un saldo de dos fallecidos y 14 días. Mientras que la madrugada de este jueves, un vehículo chocó contra otro motorizado estacionado cerca de la tranca de Achica Arriba, en la carretera La Paz-Horuro. Los primeros indicios dan al parecer una responsabilidad del conductor y la responsabilidad del minibus. En la carretera Cochabamba-Potosí, cuando un bus de la empresa Express de Cochabamba volcó por presunto exceso de velocidad. Yo ya se veía todo claro. No podía controlar el freno del chofer. Producto de estos accidentes, al menos 75 personas...